¿Qué es lo que te da más gata infeliz? Ay, señora, pues ¿qué no siente el espíritu navideño? Lo que vas a sentir son unos bastonazos en tu frente Ay, ya, ya, no se enojona Además, a ver, vamos a ver Ay, mire, mire qué bonita se ve Ve a burlarte de tu madre, si es que tienes No, no tengo, señora Por eso voy a pasar la Navidad con usted Seguramente se suicidó cuando naciste ¿Cómo supo? Además, ¿para qué festejar? ¿Tienes algo que festejar? Si eres horrenda Ay, señora, tenemos que festejar el nacimiento del Redentor Que nos dio un mundo peor Ay, digo, mejor No es después de la muerte cuando eres Dios necesario Es en el infierno diario cuando es milagro tenerte Y aunque yo no pueda verte ni tu voz se logre oír Qué alucinación sentir que en la propia sangre habitas Y en el corazón palpitas Mientras él pueda latir Ay, ya basta, señora, ya, ya no siga recitando Es Navidad, así que yo voy a cantar mis villáncicos Pero mira cómo beben los peces en el río Pero mira cómo beben los peces en el río Cállate, cállate, gata infeliz ¿Qué no ves que el mundo es una mierda? No tenemos redención El sacrificio de Jesús fue inútil, en vano El hombre, la raza humana, se ha encargado de deshacerlo todo Incluso la imagen de Dios misma Ahora solamente es un negocio inventado por los gringos No se invade el capitalismo Ay, señora, yo de verdad no entiendo qué cosas se está diciendo Pero me va a hacer llorar Ay, ya, señora, sí es cierto El mundo es horrible, pero usted se lo hace peor con esa actitud ¿Qué no se da cuenta que ya está bien viejecita? El poco tiempo que tiene de vida, disfrútenlo, sea positiva Eres una mediocre Seguramente estuviste en algún club de los optimistas La Navidad es para los mediocres que todavía creen en el PRI, en el PAN y en el PRD Y por supuesto en Santa Claus ¡Feliz Navidad! ¿Qué hace este Santa Claus de la Alameda en mi casa? Ni crea que le voy a prestar mi baño A ver, háblale a la policía No, eres una inútil ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Ay, señora! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Yo soy el auténtico Santa Claus! ¡Y vengo directamente del Polo Norte! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Ay, Santa, qué padre! ¿Me trajiste algo? ¡Claro que sí, niña preciosa! Como te has portado muy bien, te has hecho acreedora a un auto Regaladas hasta apuñaladas ¿Y a mí qué me trajiste? ¡Ah! ¡A ti no te traje nada! ¡Vengo por ti, maldito Grinch! ¡No me vas a agregar la Navidad! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Gordo, te dirijas a mí! ¡Agacha la mirada que estás frente a Guadalupe Amor, la mexicana! ¡Que sueño de la tinta americana! ¡Ah! ¡A mí, Guadalupe Amor, la mexicana! ¡Me la archirrecontra ultra pelo! ¡Lárgate de aquí, maldito Grinch! ¡Y de castigo! ¡Y de castigo te vas a mi saco! ¡A pasar a Navidad ahí adentro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ven que hay! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, Santa! ¿Ya dónde te la llevas? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡A esta Pita Amor! ¡Me la llevo a que pase la Navidad en el Asilo Mundet! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Para que valore lo que tiene! ¡Y vea a otros viejitos necesitados como Vicente Fox y Luis Echeverría! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, sí, Santa! ¿Pero mientras yo qué hago? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pues mira! ¡Como tienes cara de duendecito! ¡Te invito a que me ayudes a repartir los regalos! ¡Aquí en Tepito y en La Guerrero! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Así que corre a engrasar a los renos! ¡Ándale, ándale, ándale, ándale! ¡Ay, yo de todos modos criada de viejito! ¡No rezonga, no rezonga! ¡Oh, oh, oh! ¡Y no me resta más que desearles con todo cariño al público de Desde Gallola ¡Una feliz, feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ding-Gong Ball! ¡Ding-Gong Ball!